Estamos seguros de que usted está muy cerca de nuestros conductores, nuestros agricultores, nuestros ganaderos. En buena hora, doctor, sabemos que es para bien de todos nosotros, de todo el Estado, porque sé que usted va a ver por todos. Indudablemente alguien que ha formado parte de esta fiesta, el senador, amigo Romero Lainas, su distinguida esposa, porque el año pasado ya estuvieron con nosotros, por ahí junto con el ingeniero Musulia tuvimos una plática, hoy ha cumplido, ya me dijo el ingeniero, la opción de mejorar nuestro ganado aquí en la región, en Loma Bonita, y le agradecemos enormemente al senador lo que ha hecho por Loma Bonita, y estoy seguro de que vienen mejores cosas. A nuestras reinas, la reina saliente, felicidades Mica, un año estupendo, digna representante de la ganadera, como indudablemente lo es hoy Casandra, Mica, felicidades, porque pues belleza también para representar a este sector ganadero de Loma Bonita. Gracias a sus señores padres, a quienes también por aquí están, su mamá, su padre, el amigo Juan, enhorabuena, y muchísimas gracias a todos, porque pues viene la coronación, y desearles lo mejor de lo mejor, porque la ganadera también forma parte de esta tradicional fiesta de los loma bonitenses. Hoy, señor presidente, quiero decirte que hoy me toca cumplir con una promesa, un servidor jamás promete algo que no pueda cumplir. Creo que Loma Bonita ha sido testiga de que cuando propongo algo, siempre lo cumplo. Hoy hago entrega de dos sementales, que son cuarto de mille de conformación, de conformación, no ligeros, son caballos charros para el trabajo de los ganaderos. Como ganadero que he sido toda mi vida, sé qué clase de animales se necesitan, y no me va a dejar metida aquí nuestro amigo el doctor Grau, porque también sabe de ganado. Igual el doctor Zagastume, que es un amigo de antaño, que estudiamos juntos en Veracruz. Yo creo que la suma de esfuerzos son, sin duda, los mejores resultados que podemos tener en cualquier parte del Estado, en cualquier municipio, para ser grande a México, que es lo que necesitamos hoy. Sé que vienen tiempos complicados, pero siempre tengamos esa gran esperanza de que las cosas tienen que cambiar. Yo admiro a los ganaderos, a los agricultores, a los pescadores, que hoy se me han representado por un hombre que nació aquí en Loma Bonita y que lo conoce todo el mundo. Tienes un gran trabajo, amigo Grau. Y créeme que el acompañamiento de todos los productores va a estar contigo, para que hagan un buen papel en nombre de Oaxaca y que el gobierno del Estado tenga esa gran responsabilidad de cumplir, cumplirle a los productores. Solamente queremos eso, que no nos dejen solos, que podamos tener esa mano amiga para salir adelante. Realmente es un honor estar aquí, estar aquí en representación del señor Gobernador, un oaxacaño preocupado por su Estado, y siempre preocupado y presente con Loma Bonita. Amigo Presidente Municipal, Mayim, asisto, tú lo sabes, con todo gusto acompañarte en esta nueva edición de las fiestas más puras tradicionales de nuestro pueblo. Primero, María de Lulúñez, muchas gracias por tu edición. Me encuentro aquí al senador Romero Lainas, que me lo ha encontrado por todo el Estado. Quiero decirles, siempre apoyando, beneficiando, porque hay mucho en el mismo, en la costa, que te ha apoyado, ha dado su palabra y ha cumplido. A mí me satisfazio estar ahora, que es un hombre comprometido con Oaxaca, y que realmente cumple con el compromiso de ser senador, y no ha apostado por ahí, y siéndose muy digno, y realmente no han cumplido con su palabra. El senador Romero Lainas ha cumplido, es un hombre cumplido con su palabra. Gracias, senador, por estar bien. A mis reinas, la que se baila, que llega, pues, a la salud de la ganadera. Y a Huicho, el ingeniero Monsulio, presidente de la ganadera, de mi asociación, que soy joso de la ganadera, decirle que traigo, en primer lugar, pues, en seguro, señor presidente, señor senador, dicho, el gobernador de la Estado, a lo más bonito. Le platicaba yo a alguien, antiguo en la noche, al señor gobernador, de mi importancia, y de algo histórico, de lo que es esta fiesta para nuestro pueblo. Esta fiesta, pues, nace, nace de la tradición más pura, de la expresión más pura de un municipio, de un pueblo, una tierra, en que, como yo decía, a través de los viajales de sus tierras, que es la piña, se rige y se conforma, como la fiesta del pueblo, y como su posición más pura. Esta fiesta, pues, son 56 años ya, se inició, recordaba yo, como nos platicaron mis padres, se inició con un baile que se celebraba al final de la sábado de la piña, entonces eran dos meses de corte y de sábado, y al final, hacían un baile los empleados y obreros. Mis padres asistían, porque eran médicos de los obreros y empleados, de las empacadoras, entonces no había seguro social en las autoridades de asistencia en nuestro pueblo. El gobernador ha hecho compromisos con nuestro pueblo, y me ha encargado que se cumpla. Pues, estamos platicando ya con los productores, pues, estamos platicando con los institutos educativos, estamos platicando con el diputado, estamos platicando con los legisladores, con los federales, con los senadores, porque solamente juntos podemos cambiar la perspectiva que tiene el campo de Oaxaca. Oaxaca es un estado eminentemente rural, y su economía, que se diga, depende del medio de la vida. Si no tenemos el campo, no estamos atendiendo las necesidades más significativas de los señores del pueblo de Oaxaca. Aquí está el momento del corte. Venga, el aplauso, por favor. Eso, en estos momentos. Venga, la música, maestro. Adelante, todos están invitados. Adelante, ¡Gracias! ¡Gracias!